Nuestro país se enfrenta a un gran reto y es de tomar medidas extraordinarias para tratar de mitigar los efectos nocivos del nuevo coronavirus. Estamos en el preciso momento de evitar el contagio, la transmisión interpersonal de la infección. No es momento para visitar familiares ni amigos. Ni para recibir visitas. Llevar esa cultura de creernos que estamos en un momento de azueto, de vacaciones anticipadas. No, hay que evitar el aglomeramiento de personas porque es la única forma efectiva de evitar contagiarnos y contagiar a otras personas. Un mensaje de APRATELMEPE, al servicio de la gente. 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 Gracias.